El vídeo que quiero mirar es este, el de físicos alcanzables naturalmente. Vamos a ver qué tal, me da mal rollo la miniatura literalmente, que el Johnny Sims aparezca aquí, que sí, y el Vadim no. Vamos a ver qué tal, no tengo nada de esperanza con este vídeo, así que bueno, vamos a ver qué tal. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que re equite bien. ¿Se escucha bien? Porque el día de hoy vamos a ver físicos alcanzables de manera natural. Muchas personas hoy en día mienten en internet sobre su físico y sobre cómo lo alcanzaron, ya que ya está en el dopaje. Pero después dicen que son naturales y es por eso que el día de hoy... ¿Este hombre de aquí es natural o no es natural? Yo creo que ha consumido, ha consumido sustancias. Ha tenido que consumirlas, ¿eh? Este tío es un chapas, un poco, me he visto algún que otro vídeo y bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué se cuenta. Está consumido. Ya que estoy afirmando en este vídeo en particular que ellos lo alcanzaron naturalmente, ¿sí? Si vos querés un análisis particular, fíjate que seguramente ya está en el canal. Pero, por otro lado, estos físicos son todavía superables, ¿sí? Son personas que tienen buen físico, pero que obviamente no es que son culturistas de tiempo completo. Así que vamos a ir viéndolos y, por supuesto, déjenme en los comentarios cuál de esos físicos es para ustedes el ideal a alcanzar, ¿sí? Por supuesto, esto no es un objetivo, pero bueno, cada uno tendrá su favorito. Te preguntarás qué hace... Bro, espérate, es que me voy a quitar la cámara de aquí porque literalmente... Estoy tapando todo. Os leo, ¿eh? Os leo. Así es. Shawnee Sims. Un personaje que, obviamente, es un hombre artístico, pero aún así, no haya de que muchos lo conozcan por otros de sus atributos... A ver, vamos a decir una cosa. De cintura para abajo, vamos a pasarla. Vamos a sudar. Ya sabéis todo cómo está de fuerte. Vascularidad y brazo es una locura, ¿eh? O sea, esto de las venas aquí... Yo no sé cómo este hombre tiene tantas venas en el cuerpo. Luego, oblicos y tal, zona de los abs muy bien, pero luego lo que viene a ser hipertrofia como tal de tamaño... Aquí le falta. Para mí lo que me gustaría. Pero esto de aquí es una locura. Yo no sé cómo coño tiene el antebrazo tantas venas. Me parece una locura. Sí, hombre, obviamente me parte, pero no me parte por los brazos. Me parte por su magia. El hombre físicamente está muy, pero que muy bien. Y su físico es perfectamente alcanzable de manera natural. De hecho, tiene un canal en YouTube en el cual explica ejercicio, explica rutinas, mantiene una... A ver, tiene un buen pum. Qué guarros. ...en todo sentido, está bien. Vamos a ir viendo que su físico realmente no solamente está muy bien, digamos, en el tren superior, sino que es completo. Pero vamos a ver que tampoco es que resalta tanto por ganancia. A ver, yo creo que todo el mundo sabe cuál es su punto débil. O sea, ya lo estáis viendo por aquí. O sea, es muy evidente. O sea, el punto débil de este hombre es que salta a la vista. Está puto calvo. Yo creo que esto es natural y el pavo está mayor, ¿eh? Yo no sé, tendrá 40 años. Este cuerpo es natural totalmente alcanzable. ¿Lo es? O quiero creerlo, pero conseguirlo de forma natural, perfectamente. Perfectamente natural. Toma. Predicto. Considero que alcanzó su físico naturalmente y que encima es alcanzable. Así que, bueno, perfectísimo en ese sentido. Yo creo que sí. Presenta unos buenos niveles de grasa corporal. Sí, sí, sí. Aquí estamos de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Por el prime. Como le gusta poner esta foto, ¿eh? Pero pon una que se vea el cuerpo entero. Coño. Ponla. Ponla. Buena espalda. Un físico muy equilibrado. Derretamos el cardio, sí, sí. Vamos a ir variando sin altura. Buah, este no sé qué deciros. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que este es natural o que no es natural? Sí, hay detallitos, tío, que... Uf, es que cuando se ven los hombros tan llenos, pero tan llenos, canta. Canta. Para meterse... Sí, para hacer... O sea, los actores de Hollywood, para hacer una peli, se meten. Cien por cien, ¿eh? Cien por cien. Porque pensad que ellos no viven para el gimnasio. Y aunque sea un cuerpo fácil de conseguir, o que sea relativamente alcanzable, muchas veces toman por decir, vale, es que tengo que llegar a este cuerpo para la peli en este tiempo. ¿Qué hago? Me meto y punto. Yo os diría que esto se puede conseguir de forma natural, pero este tío ha tomado. Este tío ha tomado cien por cien. En el caso Zac Efron, que realmente no es tan alto, pero bueno, está ahí intermedio. Fíjense que en el caso de Bywatch, obviamente, está con todo el bronceado. Sí, chuzar calistérico. Es que es literal. Es un chuzar calistérico. Ha tomado. Sí. Está con todo el aceite encima, la buena iluminación, lo que sea, pero aún así, notarán que lo que vamos a ir viendo a continuación es que la banda se va a ir presentando una buena definición, es decir, abdominales que te ayudan a lucir más estético. Fíjense que el tamaño de los brazos también es tan grande. Es como que al tener unos buenos pectorales, hay unos buenos abdominales, como que eso llama mucho la atención que el resto de los brazos... Es futbolista chuzado. Esa es la magia de la definición. Sí, a ver, obviamente, cuando yo digo que tomó algo para grabar la peli o lo que sea, se metió un poquito. No se hizo la de Ronnie Coleman, obviamente, es que canta, canta. Y este tío entrena y se nota que entrena y tal. Pero claro, hasta un punto, tampoco es Jesucristo todopoderoso. ¿Sabes lo que quiero decir? Entramos en fiel de gigantes. A ver. Este tío... Es que no sé, puede ser, puede ser natural. Para mí todos son naturales. Deberían serlo, para mí. ¿Por qué? Porque el hombre, en mi opinión, es natural si alcanzó ese físico naturalmente y entrena muchísimo dominadas, escaladas y trabaja mucho la espalda, que es un consejo importantísimo. Bueno, esta foto anda que no la he dado para comer. Esta foto la he visto yo en todos lados. En todos lados. Lo único que le falla aquí te diría que es un poco el porcentaje de grasa, pero es que bueno, se le ve enorme. No hay nada que decir. Punto. Aquaman. En el caso de los altos va a costar un poco más llenar los brazos. Llega mucho más tiempo. En cambio, los dorsales van a responder bastante más rápido. Así es como que te va a ayudar bastante a tener esa forma de ver. Está muy bien. Así que bueno, consejo de Jason Momoa. Entrena bien la espalda. Jason. Pero no dice nada. Ah, solo son... Ah, vale. Todos los físicos que salgan aquí son alcanzables naturalmente. ¿No? Vale, sí, sí, es el puto del vídeo. Yo pensé que iba a decir... Este no, este sí. Voy a usarlo. Fíjense que en su caso... Tiene los apps un poco feos, eh. O sea, es como que sí, los tiene súper hipertrofios y tal, pero es que... Esta zona de aquí se le hace muy ancho y se le ve como más estrecho de aquí arriba. Solo por verse tan ancho de... Y pierna le falla. Tamaño realmente no lo es todo. Fíjense que, del vamos, los pectorales no resaltan tanto como lo de Jason Momoa. Y no es mucho más bajito que digamos. Pero aún así se enfocó mucho en los abdominais. Está como caído, sí, sí. Usualmente las personas altas, yo no sé por qué, pero es como que se olvidan de los tales. Es como que quieren ganar mucho volumen, entonces terminan tapando los abdominais. Entonces como que no tienen acá la forma, entonces la cintura que empieza a ensancharse más y más y más. Fíjense que podríamos decir que parece, no sé, como el primo de Jason Momoa, digamos, en términos del físico. Pero obviamente parece el primo más pequeño, si es como que es una versión... El primo tonto, tío. Siguiente físico alcanzable naturalmente, Chris Heria. Sí, coño, joder. No sé, este tío de aquí. No sé por qué, calisténico. No sé, calisténico. Le hice un análisis hace algún tiempo en el canal y fíjense que anteriormente, vayan y ven ese vídeo, se van a dar cuenta que el tipo parecía... El típico cuerpo calisténico, sí, sí. Está bien, pero natural 100%, vamos. Sobre todo, me parece a mí que destacan mucho los pectorales y, obviamente, los dorsales, porque son de lo que más le responden, pero... Calisténico. ...se parecen ultra hipertrofiados, parecen, no sé, juntas dos abdominales, ya son el tamaño de un bíceps. Está poniendo cachondo el tío este, analizándolos o soy yo. Prácticamente. Con unas caras y no los está viendo, en verdad. Porque claro, él está mirando aquí, pero él no está viendo esto porque es post-edición. Siguiente caso de alcanzable manera... Joder, y tanto, tío. Si cualquier persona que lleve dos meses entrenando... Dos años entrenando, ya está más fuerte que el Capitán América. Un poco también. Os lo prometo. Va a poner la foto esa de la que sale de la cabina de los superhéroes y vais a estar todos más fuertes que el Capitán América. 100%. Seguro que no era Scarlett. Siempre dije, va, me da la puta vergüenza, tío. Ha pasado años ya de eso, ¿eh? No tenía que haberlo contado, pero bueno. Es un físico muy, pero que muy estético. Y realmente podemos decir que es como un hombre promedio. Porque, a ver, Jason Momoa es ya como un tipo más gigante, es más... Es gigante. Es un poco como un deber. En cambio, podemos decir que en caso de Chris Evans ya es un hombre de altura promedio, es un hombre que... Tampoco es pa' tanto eso, tío. No es pa' tanto. O sea, me parece normalito, bien, pero se puede... Y se nota, sí, después vayan a ver el análisis, que durante toda su vida lo fue trabajando. Entonces, es como que, bueno, es el resultado de... O sea, a mí, por ejemplo, esta foto es una talla M. Estos brazos es una talla M. 100%. Y un buen entrenamiento. No es que es uno de esos físicos típicos de Hollywood que aparecen ahí en seis meses... Y antes el autobús que voy a comprar. Exacto. En cuanto a tamaño, si voles acá esta remera ahí tan ajustada, no es que es tan enorme. Es de tamaño, sino que es más bien, podemos decir, la estética. O sea, el que esté bien trabajado, bien equilibrado todo el físico. Así que, bueno, gente, ahí lo tienen Chris Evans. Para los que no lo conozcan, Vadim Cavalera. Hombre, ya, sí, ya me jodería. Que si esto no es natural, me pego un tiro en la polla. Chau, ya, sí, ya, 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 Gracias por ver el video.